A ver, una importante denuncia ha realizado un grupo de periodistas respecto de la participación que había tenido el diputado Alberto Cardemil, jefe de la bancada de renovación nacional, en términos de delatar, en términos de entregar antecedentes de opositores políticos, un tema que ya se había denunciado hace un tiempo, pero que ahora reúne nuevos antecedentes. Nos encontramos con uno de los investigadores de este, que será un libro que se publicará en algunas semanas más. Estamos con Mauricio Baibel, periodista, y también parte, como digo, del equipo que investigó estos hechos. Mauricio, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Mauricio, a ver, ustedes han realizado una extensa investigación y lo interesante es que tuvieron acceso a una serie de documentos. Yo tengo algunos de ellos en este momento acá, documentos que han sido publicados, donde aparece la firma del actual diputado de renovación nacional y jefe de la bancada, Alberto Cardemil, ex subsecretario del Interior, entregando antecedentes sobre personeros de la antigua Vicaría de la Solidaridad, sobre, por ejemplo, hijos de los tres profesionales comunistas que fueron degollados, en particular aquí, Santiago Esteban Natino Reyes. ¿De qué se trata esta investigación y de qué se trata, en particular, esta denuncia, Mauricio? Hace alrededor de dos o tres meses, la agencia alemana de prensa, a la cual yo trabajo, inició una investigación bastante amplia sobre los archivos secretos de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Encontramos miles de documentos desde el año 73 hasta el año 89, documentos que hablan de la actuación de Cardemil, de la actuación de embajadores, de la actuación de ministros, documentos firmados por el propio Pinochet, documentos sobre las negociaciones con Bolivia. Y uno de los temas que hoy día publicamos, y que publicamos con las imágenes de los archivos, es el hecho que el diputado Alberto Cardemil, de Renovación Nacional, partido del presidente Piñera, estaba a cargo de distribuir las fichas y los informes de la CNI a demás ministerios. Por ejemplo, el año 84, si me falla la memoria, él envía un informe de la CNI a Cancillería sobre las actividades de los exiliados en el extranjero. En el año 85, menos de un mes después del deguayamiento de José Manuel Pará, sociólogo y funcionario de la Dequería de la Solidaridad, él envía también todas las fichas de todos los trabajadores y todos los funcionarios de la Dequería de la Solidaridad a Cancillería para hacer ejecutar un plan de desprestigio, de denuncia contra la Iglesia Católica. Cardemil manejaba las fichas de los opositores. Nosotros tenemos varias de esas fichas. Tenemos las fichas de Víctor Díaz, detenidos desaparecidos, de Carlos Lorca. Tenemos las fichas de José Wayne Bruner, Alejandro Foxley, de personas comunes y corrientes, además. Y Cardemil era quien distribuía esta ficha a los demás ministerios. Mauricio, ¿tú estás diciendo que Cardemil era el puente entre la CNI y los ministerios para entregar esta información? Eso queda reflejado así en los documentos que nosotros revisamos. ¿Y eso mientras él fue subsecretario del Interior o antes también lo había realizado? Entiendo que eso fue la labor de subsecretario del Interior. Es como lo que se usó hoy día mismo. El subsecretario del Interior, el que está a cargo de los temas de seguridad, Cardemil está también a cargo de los temas de seguridad en esos años. Ahora, lo que él ha dicho es simplemente que, a ver, que él lo que hacía era firmar ciertos documentos, pero él en absoluto reconoce y no ha admitido que él haya sido parte de una persecución política a estos grupos, llámese sacerdotes, por ejemplo, de la Vicaría de la Solidaridad, que incluso aquí aparecen mencionados en el libro que ustedes van a prontamente publicar, o de algunos opositores, como tú señalabas. Bueno, en uno de los documentos que tú tienes ahí a la vista, él señala textualmente, de acuerdo a lo que ha conversado en días pasados, remite a usted antecedentes de todos los funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad. Eso demuestra que él conversaba estos temas con las personas que les remitía esta información. En ese caso, era en ese entonces el subsecretario de Relaciones Exteriores. Además, por favor, si alguien está firmando el envío de fichas de opositores, se puede negar a hacerlo. Si no, quiere decir que está completamente de acuerdo con que hubiera una policía secreta que investigara y tuviera fichas. Él dice que son oficios normales entre dos ministerios sacados de contexto y a los que se les da una inserción en una intriga. Yo nunca he cometido delito o incorrección en el ejercicio de mis cargos públicos. Si él cree que es normal manejar información de la CNI, que estuvo a cargo del asesinato de miles de chilenos, de cientos de chilenos, esa es su opinión política, yo difiero completamente a eso. Yo creo que la actuación de Carmel es compleja. Él debería al menos contestar un par de preguntas. Por ejemplo, uno, ¿él retuvo copia de esas fichas? ¿La usó en democracia? ¿Él sabía que esas fichas y esa información era obtenida bajo torturas? ¿Qué piensa hoy el presidente de la República, que el jefe de diputados de su partido sea una persona con estos antecedentes políticos? ¿Qué piensan los demás diputados de Renovación Nacional? ¿No les interesa esto? Esto es gravísimo. Si un diputado alemán, ya yo trajo a la agencia alemana de prensa, se hubiera visto involucrado con la Stasi, que era la policía secreta alemana de la RDA, estaría fuera del Parlamento y bajo una investigación al menos ética profunda. A mí me parece que hay un quiebre ético bastante profundo en el hecho de que el diputado Cardemil, al menos no dé explicaciones de si se quedó o no se quedó con las fichas. Tú hablas también, tú y tu compañero, digamos, en este trabajo de investigativo, Carlos Dorat. Tú dices también que un mes después de sucedido el triple crimen y degollamiento de tres profesionales comunistas ocurrió en 1985, tú dices después, un mes después de estos hechos, una de las víctimas del crimen, que es Santiago Natino, no, perdón, uno de ellos fue José Manuel Parada, claro, que era sociólogo de la Vicaría de la Solidaridad, y Manuel Guerrero y también el publicista Santiago Natino. Tú dices que hubo persecución directa al hijo de Santiago Natino. De hecho, acá aparece un informe, digamos, firmado por Alberto Cardemil, en el que se dice que se adjunta, para su conocimiento y fines que procedan, fotocopia de un oficio, etcétera, etcétera, número, orden, en fin, de carabineros de Chile, que dice relación con los antecedentes del ciudadano Santiago Esteban Natino Reyes, de acuerdo a lo solicitado en el documento de referencia. Bueno, yo creo que esas son las cosas que él tiene que aclarar. ¿Por qué enviaba las fichas de una de las víctimas, o de uno de los hijos de las víctimas del degollamiento, un año después, por qué la enviaba a Cancillería? ¿Cuál es el sentido de hacer eso? Yo no, y en el libro, mira, nosotros los corresponsales tenemos un código de ética periodística bastante estricto. A diferencia de lo que pasa es que en otros medios no podemos usar trascendido, no podemos usar fuentes anónimas. Todo lo que escribimos, por las normas estrictas de nuestras empresas internacionales de información, como también SNN, tiene que ser absolutamente público, ha sido muy chequeado, en fin. Todo el libro que nosotros estamos sacando el 5 de octubre del Museo de la Demoria, con seis boediciones, todo el libro se basa en documentos secretos de la dictadura. Toda la información, no hay ningún trascendido, no hay ningún supuesto. Todo se basa en miles de documentos revisados de la dictadura. Lo de Cardimila es solo un tema, hay muchos más temas. Por ejemplo, mañana vamos a publicar una información que revela que los ministros de la dictadura sabían que se atropellaban los derechos de los niños en coneguidad, y lo dejaron por escrito. El canciller Hernán Felipe Razzuriz, que hoy día asesora al gobierno chileno en el tema de la Haya, pone incluso por escrito, esto es bastante grave, constituye delito, y no hacen nada. Y pone textualmente, sabemos que se separan a los niños al nacer de sus padres, y no hacen nada. En la información se le envía a Carlos Cáceres, y todo está timbrado, todo dice secreto, reservado. Y deciden no actuar. Aún más, ponen en otro de esos memorándum que hablan de colonia de unidad, que me parece que es Francisco Ramírez Miguel, otro vicecanciller de la época, pone incluso que por fuera obstaculicen la labor de una delegación de la República Federal Alemana que viene a investigar el caso a Chile. Eso ya empieza a hacer encubrimiento, sesión ilícita, en fin. O sea, las autoridades piden ya a los demás que obstaculicen la investigación sobre lo que atropella a los chicos en colonia de unidad. Ahora, de acuerdo a la investigación que ustedes han realizado, y volviendo al caso de Alberto Cardemil, Alberto Cardemil, al hacer entrega de estos documentos, ¿cuál es la convicción a la que tú has llegado? ¿Por qué lo hacía? No lo sé. ¿Cuál era el propósito? Ah, bueno, el propósito C, o sea, en el caso del documento sobre la vicaría, porque está escrito sobre el documento, ¿ya? El propósito era iniciar una campaña de desprestigio, no, de desprestigio, desprestigio de la vicaría, diciendo que está infiltrada, en fin. Todo esto tenía, mira, todo esto formaba parte, Mirna, de una prolongada plan de guerra psicológica que era coordinada por primero la DINA y luego por la CNI con todos los ministerios. Esto partió en el año 76, en lo que se llamó el plan de operaciones Epsilon, que también tenemos un documento, que lo firmó Manuel Contreras de puño y letra, ¿ya? Donde él distribuye, hace un plan y distribuye y manda a los ministros. Dice, la guerra exterior está a cargo del ministro del canciller. Incluso deja al final su teléfono y dice, a los ministros, en caso de cualquier duda, me tienen que llamar al 632-631-49. Está todo eso grabado, escrito ahí. Entonces, esto tenía que ver con las operaciones de guerra psicológica que desarrollaba la cancillería, ya, en el extranjero. Y que eran en todos los países, todos los embajadores de la cancillería se convirtieron en informantes, ya, de la CNI. Mandaban informes periódicos que también están en los archivos. Nosotros en el libro lo que vamos a hacer es entregar toda esta información escrita, pero además va a ir un DVD con todos los archivos digitalizados. Por lo tanto, todas las personas van a poder tener el DVD y el libro con todos los archivos. Claro, usted decía lo de las expulsiones de religiosos, porque meses después, dices tú, de una acción contra la Vicaría de la Solidaridad en 1986, el diputado Alberto Cardemil, en ese entonces, claro, secretario del interior, envió a la cancillería las fichas de los sacerdotes franceses, Pierre Dubois, Jaime Lancelua y Daniel Caruel. Lo que pasa es que lo que sucede es lo siguiente. La dictadura inicia conversaciones con el Vaticano, ya, por los problemas que tenía con la Iglesia Católica liderada por el Cardenal Raúl Silva Enrique. Sacan al Cardenal Raúl Silva Enrique y empiezan una serie de expulsiones de sacerdotes y seguimiento de sacerdotes en todas las parroquias de Chile, en Ancú, en fin. Todo eso está documentado, ya, todo eso está membreteado, en fin. Y empiezan a expulsar, a partir de la salida del Cardenal Silva Enrique, empiezan a expulsar sacerdotes. Y en ese caso específico es la cancillería la que le dice, por lo tanto, la cancillería reconoce en Cardenal esa capacidad administrativa, la cancillería dice, oiga usted, por favor, soy Cardenal, mándeme la ficha de tales personas, que eran Pierre Dubois, Jaime Lancelot y no me acuerdo el otro nombre, el otro sacerdote francés. Daniel Courant. Mauricio, vamos a dejar la entrevista hasta aquí, porque ya tenemos en línea al diputado de la Renovación Nacional, Alberto Cardenil, para, claro, responder a estas acusaciones. Diputado, muy buenas tardes, gracias por su tiempo con CNM Chile. Hola, buenas tardes. Estoy con harta complicación de tiempo, pero a ustedes los atiendo siempre, así que le diganme, ¿qué no puedo hacer? Bueno, brevemente, diputado, estamos justamente aquí en el estudio con uno de los autores de un libro que será prontamente publicado, que señala que usted había entregado información emanada directamente desde la CNI a una serie de reparticiones del Estado, incluso acá yo tengo algunos documentos firmados por usted. ¿Qué puede decir al respecto de la señora de un seminario del interior? A ver, mira, yo, esto es súper claro, aquí, esto tiene por objeto un ataque político, no estamos hablando aquí de cuestiones legales, de cuestiones jurídicas, esto tiene un ataque organizado de la ucha izquierda, que tiene por objeto dañar una acción parlamentaria del que está hablando. Yo creo que te puedo decir en lo siguiente, con absoluta claridad. Yo jamás en el desempeño de mi cargo público, de ningún cargo público, nunca he cometido algún delito o alguna incorrección. Y por lo tanto, en esa materia, todo lo que haya hecho, dicho, firmado, está avalado por la ley, por la Constitución, por las normas legales vigentes en el momento en que eso se emitió. Por lo que he entendido, por lo que he oído, hay una... se saca de contexto, hay una descontextualización de oficios que son absolutamente normales en los gobiernos, los ministerios, se intercambian oficios a requerimiento formal, oficial, por escrito, en matemias propias de su actividad, de fuentes abiertas que no tienen a que ver con servicios de seguridad algunos. Porque los servicios de seguridad no dependían del Ministerio del Interior. Y con toda seguridad, estos son oficios normales, comunes y corrientes propios del intercambio de información que hay entre ministerios, de cualquier gobierno, en cualquier lugar del mundo. Y termino lo siguiente, ¿ah? Termino que se me termina con lo siguiente. Yo, en esta materia, no conozco libros, libros, no sé qué será, pero cualquier imputación que se me haga, yo voy a irme a los tribunales de justicia por injuria de calumnia. Porque uno no puede dejarse, a través, directa o indirectamente, a través de acusaciones oblicuas, aceptar que se juegue con la habilidad, con la forma de proceder correcta que uno siempre ha tenido. Así que esa es mi respuesta y no tengo mucho más que agregar. Solamente permítame aclarar algunos puntos, porque yo tengo acá un oficio suyo del 26 de abril de 1985. Usted dice, conforme a lo conversado en nuestra reunión almuerzo de días pasados, me permito apuntar carpeta con antecedentes completos a las personas que trabajan en la Vicaría de la Solidaridad, firmado por usted. Mi pregunta súper simple es la siguiente. ¿De dónde venía esa información que usted traspasaba? No, pero a ver, los ministerios del interior tienen información siempre delantería, de fuentes absolutamente abiertas. ¿Usted niega que sea de informe? ¿Usted niega que sea información obtenida desde la CLI? Es propio que si la cancillería o una embajada o alguien necesita mi información porque tiene que decir algo, dar un informe, dar una opinión, se la pide el ministerio del interior. El ministerio del interior tiene los antecedentes abiertos, propios de todo el ministerio del interior, porque no tiene nada que ver con la CNI, no tiene nada que ver con el programa de inteligencia, porque ellos no dependían del ministerio del interior, y eso me quiero dejar súper claro. Eso quiero preguntarle, diputado. ¿Usted niega categóricamente que esa información haya provenido de organismos de seguridad que obtenían esa información sobre la base de torturas? Eso no corresponde, eso no corresponde, no hay. Mira, el ministerio del interior no tenía mando alguno ni relación operativa alguna con ningún servicio de seguridad ni ningún servicio policial. Y ese fue lo más un reclamo permanente después del ministerio del interior. De todos los ministros del interior, hasta las medidas actuales que le da al ministerio del interior el carácter del ministerio del interior y seguridad pública. El ministerio del interior no tenía su cargo la seguridad pública, los mandos de las policías, los servicios de seguridad tenían su propia verticalidad, y no pasaban por los civiles que estábamos a cargo del ministerio del interior de ninguna manera. ¿Ni siquiera usted podría admitir, diputado, que esas informaciones hayan efectivamente provenido desde organismos de seguridad y usted lo haya desconocido? Le aseguro que sí, porque ese no era un mecanismo, si no había ninguna relación operativa jamás, así que eso lo puedo decir con absoluta seguridad. Muy bien, diputado Alberto Cardenil, queremos darle las gracias por este contacto en el Chile. Muy bien, gracias. Bien, cerramos entonces esta media hora informativa. Bueno, los dejo invitados para que continúen en sintonía de CNN Chile.